Oración de la mañana del día de hoy, jueves 17 de marzo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, Rey de la historia, aquí estoy agradeciéndote porque puedo abrir los ojos una vez más. Me siento muy contento y muy bendecido porque sé que este día estará acompañado de tu amor y de tu santa misericordia. ¡Qué felicidad, Señor, saber que tú estarás conmigo! Por eso ya no temo a la noche, ya no temo a la oscuridad, porque, Señor, sé que tú me acompañarás. Así es que por eso voy a vivir este día de una manera fantástica, pensando en tu misericordia, en tu amor y en los planes eternos, maravillosos y bendecidos que tú tienes para mí. Recuérdame, oh Padre amoroso, que tú estás trabajando en mi vida y que cosas lindas me van a suceder. Recuérdame que no debo de desesperarme, que debo de ser paciente y saber esperar en tu santo amor. Porque tú sabes, Padre misericordioso, hay veces en que me desespero fácilmente. Hay veces en que yo quisiera que todo fuera perfecto a la primera, que no hubiera errores. Hay veces, Señor, en que me desanimo al ver todos los problemas que tengo en mi vida, con mi familia, con las personas que yo más quiero. Por eso, Señor, ayúdame, te lo suplico, y recuérdame que debo de ser paciente y saber esperar en tu amor y en tu santa misericordia, sabiendo que tú estás trabajando para que cosas bonitas sucedan y que debo de ser paciente y saber esperar con amor y con muchísima fe. Te pido también que me ayudes, por favor, y me regales la fe que me falta. Hay veces en que no entiendo. Te quiero muchísimo, Señor, mas sin embargo, no hago oración. No estoy cerca de ti. No disfruto la santa misa porque estoy distraído pensando en esto, en aquello y en lo otro. Por eso, Señor, ayúdame, te lo suplico, y concédeme la gracia de pensar en ti, la gracia de disfrutar tu amor, la gracia de estar contigo. Ayúdame, Padre Santo. Te lo pido con todo mi corazón. Quédate a mi lado y dame muchísima fe y devoción, para que sepa aprovechar todos los momentos de mi vida para hacer oración, para darte las gracias y entregarte mi corazón. Y sobre todo, en este Jueves Eucarístico, en que tú estás presente en todos los sagrarios del mundo mundial, ayúdame, Señor Jesús, para no olvidarme de ti. Ayúdame para estar cerca de tu amor. Ayúdame para disfrutar tu santa presencia. Pero sobre todo, ayúdame, oh hermoso Jesús, para poner en tus santas manos a toda mi familia. Tú sabes que en mi familia tenemos algunos problemas y algunas dificultades. Ayúdanos, por favor. Tú sabes que fácilmente me desespero. Lamentablemente, Señor Jesús, hay veces en que quisiera cambios ya, al instante, al momento, pero lamentablemente, yo sé que las cosas no son así y sé que tengo que saber esperar. Por eso, ayúdame, Señor. Quédate a mi lado, te lo suplico, y concédeme la santa gracia que necesito para ayudar a mi familia, para acercarlos a ti, para que tengan muchísima fe y de esa manera se sientan personas muy bendecidas, personas felices, personas que definitivamente sean capaces de compartir, de perdonar y de ayudarse mutuamente. Te pido, Señor, que protejas a esta familia de todo pecado, de toda indiferencia, de todo mal pensamiento. Me da pena, Señor Jesús, ver a otras familias que se la pasan peleando, discutiendo, familias que no han pensado en el amor, en la misericordia, familias que lamentablemente no se han dado cuenta que deben de ser buenos para poder disfrutarse mutuamente. Por eso, Señor, ayuda a mi familia, te lo pido, y concédenos que nos amemos muchísimo. Concédenos que estemos cerca de tu amor. Concédenos, te lo pido con todo mi corazón, que hoy, mañana y siempre nos esforcemos por vivir en amistad. Además, de manera muy especial, Señor, quiero pedirte por todas las familias con problemas, en especial por aquellas en donde tienen hijos con enfermedades, con situaciones complicadas. Ayuda, por favor, a estas familias. Acércate a ellos y dales un abrazo de paz, de amor y de misericordia para que sientan tu presencia, tu amor, tu cariño, y de esa manera se den cuenta de que no están solitos, sino al contrario, que tú les vas a ayudar para que puedan seguir adelante con ánimo, con amor y con mucha esperanza. Te pido, Señor, tú que eres nuestro médico, que te hagas presente, por favor, en este mundo que tanto necesita de ti. Sobre todo, hazte presente, Señor, en medio de nosotros. Ayúdanos, por favor, y a todas las personas que necesiten un milagro, concédeselos para que de esa manera el mundo mundial sepa que tú sigues a nuestro lado y que sigues obrando con poder, con misericordia, pero sobre todo con bondad. Hay muchas personas que lamentablemente se están alejando de la iglesia católica. Ayúdanos, por favor, y concédenos muchos milagros para que estas personas puedan regresar a tu casa y puedan acercarse a tu santa misericordia y disfrutar de tu inmenso amor. Amén. Y de manera también muy importante, te pido por todos los jóvenes, concédeles a hombres y mujeres que tengan el deseo de estar cerca de ti, de acercarse a tu iglesia, de disfrutar de tu misericordia. Ayúdales, Padre misericordioso, te pido con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, que te quedes junto a ellos, por favor, y que les concedas una cosquillita vocacional para que se acerquen al convento, al seminario y se den cuenta que pueden ser muchísimo más felices junto a ti, que pueden disfrutar de una eternidad a tu lado. Ayúdales, por favor. Necesitamos buenas y santas vocaciones. Mándanos, por favor, Señor Jesús. Y si me necesitas, aquí me tienes. Además, quiero pedirte, hermoso Padre Santo, Padre Celestial, que en este día me concedas muchísima fortaleza espiritual para que siga adelante con amor, con esperanza, con devoción y de esa manera me sienta la persona más feliz y más bendecida del mundo mundial. Tú sabes que tengo muchos problemas. Hay muchas situaciones difíciles en mi existir. Por eso, ayúdame, por favor, y concédeme seguir adelante con amor, con devoción, con entusiasmo, con alegría. Y si ves que me voy a debilitar, si ves que me van a faltar las fuerzas, ayúdame, Señor, te lo pido con todo mi corazón para que siga caminando, para que no me desespere, para que dé pasos firmes. Y a pesar de que tenga muchísimos problemas, recuerde que tú eres un Dios de amor, y que eres un Dios de poder, y que no me vas a abandonar, sino al contrario, te harás presente en mi vida, y me vas a salvar por tu gran misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos en este día. Amén. Ahora, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia, y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo, ¡grandototote! Y te recuerdo hoy, mañana, y siempre, que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Amén, amén, y aleluya. Muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide, regálame un me gusta. Si ya te suscribiste, ¡qué bueno! Y si no, por favor, toca la campanita roja. No te olvides, por favor, de pedir por mí, por tu párroco digital, y por todos los feligreses digitales, que somos muchísimos, y tenemos muchas intenciones. Todos contra todos, en la oración. Me despido, dándote la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, y con tu familia. Amén.